un producto, un desarrollo que venimos haciendo con FOCABA, que es una Cámara Provincial, Cámara Empresario Burense para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor, y la convocatoria se sumó en las Mesas de Articulación Territorial de Linaes, las Malles, y también por otro lado, CESCABA, que es el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, nosotros lo que vamos a hacer ahora es una apertura, le solicitamos a María Eugenia Ruiz, que por favor active su micrófono y nos dé las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos, le agradezco a todos los participantes en este día, y voy a agradecer que este evento fue organizado por Encadenar Negocios en Ronda, la Mesa de Unidad PYME, la Mesa de Asociativismo de la Economía Social, el INAI, el Consejo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, adhieren las municipalidades de Flavio Juárez, Verazategui y Avellaneda. La presentación va a estar a cargo de desarrollo de proveedores del licenciado Nicolás Puebla, que es del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. A las empresas que auspician este evento, se les agradece a Encadenar, a este evento de Encadenar, a Dala Chesa, Banco Nación, JLF. Y bueno, espero que tengan una buena jornada, y que todos puedan hacer negocios, que es para lo que es el propósito de este evento. Gracias a todos y suerte. Bien, continuamos con el señor Tomás Raffo, que es asesor del director Claudio Lozano del Banco Nación. Tomás, te habilitamos recién el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer de parte del director Claudio Lozano, que era su intención estar en la reunión, pero lamentablemente compromisos en el banco le impidieron participar. Así que bueno, me encomendó darle una breve presentación. De todo caso, el objetivo que tiene el Banco Nación para lo que tiene que ver con las pymes, y principalmente el objetivo central es que puedan participar las entidades que aún no participan de una iniciativa que hemos puesto en marcha, que se llama el Consejo Consultivo Pymes del Banco Nación, que es un ámbito que pretende nuclear y ser una caja de resonancia de los problemas que tienen las pymes dentro del banco, para que en todo caso el banco pueda perfeccionar su oferta crediticia para resolver los problemas centrales que tienen las pymes, y al mismo tiempo también ser un lugar donde se puedan discutir las políticas públicas donde las pymes tengan cuellos de botellas que quizás no tengan que ver directamente con el banco. Nuestra intención es generar ese ámbito donde el Banco Nación, como un actor importante dentro de lo que tenga que ver con la canalización del crédito, pueda juntarse con los actores pymes en concreto para que a partir de ahí ver cuáles son las trabas que tienen el acceso al financiamiento y donde las distintas instituciones públicas pueden ayudar, ya sea el Ministerio Productivo, ya sea las áreas vinculadas con la ciencia y técnica y demás sectores que en todo caso requieren una mayor participación y una mayor interacción con el mundo pymes. En este marco nos parecía adecuado que ese Consejo Consultivo Pymes que se puso adelante en el Banco Nación, que fue a nivel nacional, que relanzó una iniciativa que el banco ya tiene hace mucho tiempo, que son los Centros de Atención Pymes, que habían 23 al inicio de la nueva gestión, los hemos transformado en Consejos Consultivos Regionales y los hemos puesto en 39, casi 40, la intención es seguir ampliándolos, pero el ámbito es el lugar para que las entidades pymes puedan participar localmente en cada una de las sucursales para que puedan acceder a las líneas de crédito que el banco constantemente va produciendo, más en la situación de la pandemia, y que se vayan acercando a lo que en todo caso son las posibilidades concretas que el banco ofrece. Hay que recordar que el Banco Nación es el principal banco otorgador de préstamos al sector productivo, concentra prácticamente el 50% de los préstamos, aunque tenga un porcentaje mucho menor en términos de la captación de depósitos privados, solamente un 25%. Son ratios que se pretenden mejorar, pero que eso va a ser de la mano de una interacción mucho más fuerte y profunda con el sector privado y con las pymes en particular, que al modo de ver del directorio, me animo a decirlo así, es el actor central que el Banco Nación quiere poner en primer lugar en su desarrollo productivo. Habida cuenta de la notable absorción de mano de obra que tiene el sector pyme, habida cuenta de los problemas que tiene el empleo en la Argentina, los problemas de la pobreza, y que efectivamente el Banco Nación tiene que ser el canal donde los recursos públicos disponibles lleguen a los actores más democráticos de la oferta productiva. En este marco, el objetivo central del directorio ha sido modificar un poco lo que ha sido el otorgamiento de los créditos vinculados más que nada con grandes empresas, como fue el razonado caso Vicentín, y otros más, donde grandes empresas acceden a financiamiento muy barato para ellos, otorgados por el sector público, y que no hay una contrapartida adecuada respecto a lo que tiene que ver con distintas ofertas que hace el banco. En ese sentido, ya el primer año de la gestión del nuevo directorio hay un cambio notable en términos de la concentración de las ofertas de créditos, hemos pasado de representar casi el 40% de las 100 principales empresas de deudoras del banco, a participar prácticamente del 25%, y eso va a ser posible a través de la participación de las pymes en esta iniciativa que tenemos que son los consejos consultivos pymes. Así que hay una convocatoria explícita a participar de ese ámbito, acá muchas entidades ya la están participando, la beba María Victoria Polichío, de Pymesur, que es una activa participante de estos ámbitos, y todos aquellos que aún no participen serán convocados, y en todo caso estamos a disposición para que puedan tener el canal de comunicación adecuado. Por eso hemos relanzado ese centro de atención pymes a nivel regional, y ahora a nivel sectorial vamos a estar prontamente haciendo reuniones específicas a la cuestión industrial, después a la cuestión agropecuaria, porque hay muchas demandas específicas de los sectores, y hay una oferta muy fuerte en todo caso de lo que son las demandas de crédito, y que en todo caso el Banco Nación está en capacidad de poder otorgar. Y lo último, también decirles que en el Banco Nación hay un entorno pyme que funciona de una manera muy aceitada, pero quizás no del todo articulada y conectada, y la idea del Banco es que tanto las pymes como las distintas secretarías que tienen que ver con las pymes, como también los distintos actores, puedan entramar un entorno pyme que le permita generar externalidades positivas para que las pymes puedan tener una plataforma más para despegar económicamente una economía que a veces las tienen medio como en un lugar bastante más marginal o en todo caso indefensa frente a las prácticas de los sectores más concentrados. Así que en este sentido hay una oferta concreta respecto a lo que el Banco Nación hoy está otorgando de no solamente línea de financiamiento para capital y trabajo, sino también principalmente ofertas de crédito para que las personas compren en las pymes a través del canal virtual que tiene que ver con la billetera Banco Nación y también con BNA, tienda BNA+, y pronto BNA Conecta. Así que en este sentido nos parece que la invitación es que las pymes se apropien del Banco Nación y que haya un directorio abierto para que eso ocurra. Gracias. Muchas gracias Tomás. Le damos la palabra a otro gerente del Banco Provincia, Juan Carlos Mena. ¿Listo? Hola. ¿Escuchan? Carlos, ¿podés hablar? ¿Estoy al aire? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto Carlos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Carlos Mena, con desempeño en el área de Banca PYME, del Banco Provincia. Igual que comentaba Tomás recién, en el ámbito del Banco Provincia se estuvo trabajando muy intensamente en todo lo que es la asistencia a las empresas, sobre todo a las más chicas, a los pymes, que son las que más sufrieron todo este último año y medio. Y también, dentro del territorio de la provincia, el Banco Provincia es uno de los principales, es uno de los principales del banco en cuanto a colocación de prestaciones. También tenemos presencia a través de oficiales propios de esta experiencia en las localidades más importantes del interior de la provincia, en las cuales pueden recurrir en todas las partes industriales, en todas las cabeceras de partido. Hay una asocial de empresas pymes que los pueden asistir y asesorar en cuanto a las líneas de crédito que el banco tiene, que abarcan todo el espectro de asistencia, desde capital de trabajo más corto, de cuenta de cheques, préstamos para financiar inversiones en bienes de capital, financiación del comercio exterior, de asistencia también para empleados que cobran los sabores para el volvado. También se mejoró mucho en el último año toda la plataforma de banca electrónica, de Open Banking, tanto para individuos como para empresas. Y también se dio mucho impulso a la billetera electrónica propia del banco, con el sistema conocido como cuenta de la guía, a través del cual se pueden hacer transferencias, pagos, compras en comercios, y se está avanzando mucho en la incorporación de nuevos comercios abrigos para este producto. Y así que, bueno, un poco comentarles esto, relancar un poco que si bien la atención directa a los sucursales está todavía un poco afectada por la restricción de dotación que tenemos que mantener, pero que se dirijan a los sucursales, que recurran a las posiciones funcionales, a los adherentes, y todos van a tener un menú bastante amplio de opciones para asistirlos, para asesorarlos, para que se vean el mejor producto para las necesidades que puedan tener. Les voy a dejar también un chat con mis datos de contacto personal por cualquier cosa que no funcione bien o que no funciona adecuadamente por los canales normales y pueden recurrir a mí o a esta experiencia de Banca Fumier para asistirlos. Así que eso es todo y les agradezco la atención. Muchas gracias Juan Carlos. Es el turno de Matías Garabango en el municipio de Berazatei. Nosotros estamos trabajando de manera integrada con el municipio de Berazatei y el de Florencio Varela en todo lo que hace a la convocatoria a Encadenar. Así que Matías, por favor, habilita tu micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que anden bien. Bueno, agradecer obviamente, no voy a ser muy reiterativo con todo lo demás, pero agradecer a la parte de Encadenar, de Focaba, María Eugenia y Facundo, que siempre son los que reaccionan todo este tipo de reacciones e interacciones del ámbito productivo. Nada, celebro este tipo de eventos, mando los saludos del intendente de Juan José, que como saben está en campaña y está recorriendo el territorio, junto al secretario de trabajo que es Juan Manuel, así que hago extensivo los saludos. Referente a la jornada, bueno, nada, celebro esta vinculación del sector público, del sector privado, de las distintas asociaciones. Es un momento complicado, es un momento de compartir la información, de compartir los recursos y llevar la información certera a cada una de las pymes y lugares para brindarle las herramientas que hay desde el sector público y desde el sector privado que sea lo mejor viable y para cada una de las empresas y negocios que tienen las personas adelante. Así que bueno, como municipio de Berazategui, decir que acompañamos cada una de estas acciones, que la parte productiva es el corazón de nuestro municipio, que es lo que más queremos que la gente de Berazategui trabaje en Berazategui, pero para eso hay que brindar las herramientas, contenidos para que sea un ecosistema productivo acorde a las necesidades de las personas. Así que bueno, le deseo lo mejor de la jornada, ojalá que se hayan que hagan muchos vínculos, que haya muchos negocios y que sea la punta de lanza para mejores cosas, así que le mando un abrazo grande y acompañando nuevamente en cada una de estas iniciativas. Gracias. Muchas gracias, Matías. Le pido por favor a Ricardo de la Fuente que habilita su micrófono, Secretario de Producción de Florencio Varela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero transmitirme el saludo de nuestro intendente, el doctor Andrés Watson, tanto para vos, Facundo, como para María Eugenia, para todo el equipo de Encadenar y de Focaba, para todos los empresarios pymes del distrito de Florencio Varela y de los distritos amigos que están aquí presentes, a los funcionarios de los distintos bancos de Nación, Banco Provincia, en los cuales trabajamos todo a todo para que los créditos, los desarrollos, las ideas, los sueños productivos de cada uno de nuestras pymes puedan ser una realidad. Quiero felicitarlos a ambos por estas acciones que son tan importantes porque esto nos permite poder desarrollar los distintos distritos, tanto el doctor de Florencio Varela como el de la Categui y algún distrito más que está seguramente participando y ese desarrollo de nuestras pymes y ese, como decía Matías, la posibilidad de que nuestros vecinos y vecinas puedan trabajar en las industrias de su cercanía, de su localidad, nos permite a todos generar, la pandemia nos dio cero el paso de dar la realidad de que permita que la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos sea mejor, que las industrias puedan desarrollarse, que el Estado municipal, provincial y nacional en conjunto con los privados podamos, como dice la palabra, encadenar fuerzas, y sumar para que nuestras pymes crezcan, para que poder tener fuentes de trabajo genuinas que son tan importantes y que mejor que las pymes que son las principales dadoras de trabajo y que mejor que los municipios que estamos podamos trabajando trabajando con cada una de ellas en nuestras propias localidades. Así que para nosotros es un honor participar en este evento, invitamos a que las empresas, las pymes hagan negocios, el negocio de vinculación que permite seguir generando esa rueda y ese valor que tanto queremos y obviamente con el apoyo del Estado nacional y provincial con un Estado presente, activo, para el desarrollo de nuestras pymes que es lo que nosotros queremos. Así que nos han dicho que era mala palabra, lo público, no, lo público y lo privado es necesario y sin ustedes la parte privada de las pymes sería imposible, pero sin el apoyo de un Estado nacional y provincial tampoco ya hemos pasado en años anteriores y hemos sufrido las consecuencias. Así que mejor que celebrar estas acciones, promoverlas y el Estado municipal a cargo del doctor André Watson y del equipo de la Secretaría de Industria y Desarrollo Colectivo Florentio Varela celebramos estos acontecimientos. Así que invitamos a que hagan muchos negocios que inviertan en el país, que crean en sus fuerzas, en sus ganas, que va a haber un Estado que los va a estar acompañando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias Ricardo. Le toca el turno a Noelia Lescano que es integrante del núcleo promotor del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Noelia, por favor, activa tu micrófono. Hola. Hola, hola. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un orgullo esta tarde estar con ustedes acompañando a estas empresas, a este sector productivo del desarrollo nacional. En representación del Consejo Económico y Social Territorial CABA, el SEDCABA, nosotros nos proponemos como premisa fundamental tener una ciudad productiva para trabajo para todas y todes. Y saben, como ustedes bien saben, en nuestra ciudad es bastante compleja esta dinámica, esta articulación entre lo público y lo privado, justamente porque tenemos un estado muy particular en donde todas y todas tenemos que seguir trabajando en estos tiempos alguno por ahí convencionado, estamos en tiempo de campaña, y la verdad es que es totalmente acertado este tipo de ronda de negocios donde se contempla a sectores de la economía social, a sectores de los núcleos de las mesas de asociativismo y economía social de nuestra ciudad, sobre todo en tiempos donde sabemos que estamos casi en un tiempo de posguerra, donde tenemos que empezar a afianzar y consolidar nuestros lazos y dejar de pensar de que nuestro estado es una mala palabra y que nuestra ciudadanía no debe participar. En este sentido, el Consejo Económico Social de la CEDCABA se propone tratar de articular estos sectores y hemos hecho distintos eventos a lo largo del año, llevamos como tres encuentros donde le dimos la palabra a distintos actores tanto referentes del mundo académico como del mundo productivo, como del mundo de los trabajadores, porque entendemos que en esta sinergia está nuestra capitalización y nuestro verdadero desarrollo productivo. Por eso, no me cabe más que agradecerle específicamente al coordinador general que es Carlos Norria, Juan Pedro Gallardo, padre e hijo, y por supuesto a vos, Facundo, que tenés esta iniciativa junto con la mesa de unidad PYME nacional y sobre todo con estas entidades financieras locales que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que saben quiénes más pueden saber que los bancos locales acerca de la coyuntura de cada uno de nosotros. En este sentido, el Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires sigue este alineamiento y esta alineación después del lanzamiento del Consejo Económico Social a nivel nacional y seguimos esas cinco misiones que son la comunidad del cuidado y la seguridad alimentaria, educación y el trabajo del futuro, productividad con cohesión social, ecología integral y desarrollo sostenible y por qué no empezar a hablar y a poner en valor qué es esto de la democracia innovadora, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI y tenemos que empezar a contener a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no es casual que tengamos cierta exclusión técnica, cierta exclusión virtual, ¿no? Y se ha dado por supuesto a nuestra ciudad algo muy incomprensible en pleno siglo XXI que es el abasazamiento a nuestros niños, niñas y adolescentes por no tener ciertos dispositivos electrónicos que son hoy por hoy la matriz del desarrollo de cada uno de ellos. Así que no me queda más que seguir agradeciéndoles y tratar de decirles a todos y a todas que no perdamos la esperanza y seguir tratando de hacer negocios y les deseo mucha suerte y mucha empatía para con el otro sobre todo porque se incorpora un agente social muy importante como son los cooperativistas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y por supuesto a vos Facundo. muchas gracias Noelia le toca al coordinador de las mesas de desarrollo territorial de el INAES Carlos Clery. Por favor Carlos habilitate el audio. Estoy perfecto ahí estamos. Bueno en primer lugar van las felicitaciones o sea este tipo de encuentros son partes de la construcción de un entramado y de un entramado horizontal entre actores de la economía social solidaria y popular y del entramado PYME que ha sido fundamental en el desarrollo del consumo fundamentalmente y del empleo es decir ha sido vital para el crecimiento del país lo único que tengo para decirles es explicar qué es lo raro y porque somos un bicho raro dentro de la economía argentina porque la iniciativa nace de Mario Cafiero planteando la necesidad de generar comunidades organizadas en Argentina como únicos sistemas de defensa de los gobiernos populares este llamado que es antiguo que parte de la de la doctrina que tiene muchísimos años de concepción y que no es único en Argentina sino que en otros lugares también funciona con distintos distintos parámetros ideológicos políticos y económicos en Argentina ha sido muy muy claro pero no hemos tenido ejercicios prácticos desde el INAES lo que se planteó es que quienes ya tienen en la cabeza el ADN del cooperativismo y del asociativismo que son las cooperativas y las mutuales hicieran un llamado a los distintos sectores de la de la sociedad que tienen básicamente principios que para nosotros son esenciales que es el bien común que es la reproducción de la vida y que es el buen el buen vivir es por esto que el llamado incluyó a los sindicatos a los clubes entidades básicamente sociales y fundamentalmente sociales a las universidades escuelas es decir al conocimiento a los lugares donde están los saberes y también al resto de las organizaciones de la sociedad asociaciones civiles organizaciones sociales es decir incluye también a las colectividades a los centros de jubilados a las cooperadoras a las organizaciones pymes a los colegios profesionales a todo lo que lo que tiene un sentido de construir una patria para todos ¿cuáles son las particularidades? bueno tenemos capilaridad máxima las mesas son tienen ámbito municipal o sea que corresponde al lugar donde la gente vive con el objetivo de discutir los problemas que tiene cada uno de los lugares y definir su jerarquía y tratar de resolverlos a partir de la acción conjunta son estructuras de bases son estructuras horizontales que generan entramados y que construyen de abajo para arriba esto es lo distinto no son organizaciones de arriba hacia abajo sino que desde la base se construye el entramado desde donde se va produciendo mejoras en los sistemas de vida son autogestionadas y el INAE lo que ha hecho fue hacer el llamado a la gestión a la organización y seguimos el principio porque lo creíamos así no estuvo previsto que con el consejo económico y social cuando nace y plantea el diálogo y el acompañamiento o sea es prácticamente lo que nosotros armamos nosotros no somos no somos somos parte de auxilio de soporte y de apoyo a las mesas y reitero las mesas son autónomas son la comunidad y en este último tiempo hemos ido haciendo una convocatoria al sector PYME para su integración y su complementación con lo que es la economía social solidaria y popular entonces bueno nos encontramos este encuentro como un encuentro muy especial es uno de los primeros encuentros en el caso de Berazategui hay una mesa muy activa hay una relación muy cercana con Encadenar con Pro Buenos Aires con cada una de las organizaciones que están hoy haciendo este llamado y juntos lo que hacemos es fortalecer el entramado a través de la generación de proyectos proyectos que se integren que se integren entre sí tratar de comprarnos entre nosotros tratar de generar acciones que vayan rompiendo con los sistemas donde los precios lo establecen los poderosos la única forma de defendernos es a través de trabajar en otra forma en otra nueva forma de ver el mercado en otro nuevo mercado que es posible es posible un mercado popular y las pymes son parte son parte de esto y no puede y tienen un papel esencial en este desarrollo así que felicitaciones a todos los que han participado por un lado es decir los que están presentes hoy para decir quiero quiero ponerme en contacto con mis pares y felicitaciones a los organizadores y a disposición somos simplemente facilitadores les traigo el saludo de el saludo de Alexandre Roy el presidente del INAES que ha ratificado el funcionamiento de las mesas que lo considera una parte esencial de la de la estructura del sistema de economía social solidaria y popular y a partir de de esta de esta puesta en una segunda etapa queremos trabajar con las pymes queremos trabajar con las organizaciones de la sociedad civil solamente eso mi a disposición ahora siempre en algún momento vamos a tener un país que dependa más de la base de la estructura que de aquellos que imponen los precios y en estos precios terminan llevando a un pedazo de la población a las carencias de consumo gracias a todos cariños muchas gracias Carlos muchas gracias bueno esta actividad como bien indicaban los oradores anteriores está organizada con las instituciones que conformamos dentro de la región que abarca los municipios de Berazategui Barilla y Quilmes y por eso participaron las autoridades de Berazategui y Florencio Varela al mismo tiempo estamos articulando con el INAES y la convocatoria se armó de manera mucho más amplia con la parte de las mesas con gracias al aporte de la mesa nacional de unidad pymes la coordinadora actual de la mesa es la única mujer a nivel nacional que representa entidades gremiales empresarias diversas porque hay por ahí algunos sectores específicos pero no con diversidad de actores productivos que es Paola Luis y bueno está trabajando en su empresa no pudo llegar así que le pido a Silvio Proci que por favor se abra el micrófono y en representación de Paola y de la mesa nacional de unidad pymes nos dé su saludo bueno muchas gracias Facundo bueno extiendo los agradecimientos hacia todo el trabajo de de Focaba encadenar por esta por esta nueva ronda de negocios te agradezco que haya el rol de la mujer que tiene en la mesa nacional de unidad pymes y esta situación de coordinar un espacio tan complejo y tan difícil creo que esta esta oportunidad en esta que tenemos en la ronda de negocios donde por un lado está la la actividad privada por el otro lado la función del consejo social en este caso el de Cava y los municipios aquí vemos toda una cantidad de de líneas de acción que van articulando este hacia algo que es muy contundente ver cómo darle herramientas a las pymes para que puedan seguir extendiendo este innovando en sus negocios y creo que la una una de las formas de llevarlo adelante tiene que ver claramente con el rol de la herramienta de rueda de negocios ahora también esta herramienta es una herramienta integradora porque nos va permitiendo que en los distintos territorios las empresas tengan una visión de su geografía totalmente diferente y ahí es donde uno observa de volver a rescatar como se hizo hasta no hace mucho tiempo el rol del desarrollo local y eso articulado a través de los municipios el municipio junto al sector del conocimiento y junto a los pymes tienen que articular ese tripo de tan poderoso que hace al tema del desarrollo local reitero las felicitaciones y agradecer a todos los que están participando y también de alguna manera que sepan todos de que la mesa nacional de unidad pyme no solamente asume un rol político en cuanto a la defensa de los intereses de nuestro sector sino que también por el contrario queremos ser vehículo de todas las herramientas que estén disponibles para las pymes y también agradecer la participación tanto de Banco Nación como de Banco Provincia porque a ellos les cabe un rol fundamental que es el de asistir financieramente a las pymes y ver cómo lo podemos esto articular de una manera más eficiente tenemos mucho que recorrer entiendo de que los consejos consultivos tienen una tarea muy importante que desarrollar en este sentido y también nosotros desde la mesa nacional de unidad pyme vamos a apoyar el trabajo de este sector muchísimas gracias y bueno reiterar muchas gracias por el esfuerzo Facundo muchas gracias